Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales en Venezuela y será presidente por seis años más. Eso es lo que acaba de informar el gobierno de Venezuela luego de hacer su supuesto conteo oficial. Y pues bueno, mi gente, yo solo me pregunto, ¿habrá alguien en su sano juicio que realmente se cree esa barbaridad, esa gran mentira? Claro que no. Todo el mundo vio con sus propios ojos cómo la oposición arrasó con Maduro en esta elección. Pero claro, como siempre, volvieron a hacer fraude. Pero bueno, ahora solo quiero saber, ¿qué va a suceder ahora? ¿La gente lo va a aceptar? ¿La gente se va a quedar callada? ¿O la gente saldrá a las calles a exigir sus derechos, a exigir su libertad y exigir democracia? Porque yo realmente espero que esto no se quede así. No puede ser, mi gente, no puede ser. Venezuela merece la libertad, merece el cambio. Yo ya sabemos todos que ganaron democráticamente y bueno, si no lo respetan, pues algo tiene que suceder. No sé qué, pero esto es totalmente impresentable. Y perdón, pero soy súper frustrado porque aunque no soy de Venezuela, realmente tenía la esperanza de que hoy iba a ser el día donde iba a caer la dictadura. Pero queda claro que por la vía democrática jamás lo van a respetar. Así que, mi gente, no se quede así.